Inclusive es una práctica que hasta en Colombia y allá en Daguantinsuyo se realizaba, ya ha entrado el siglo XVI. Había personas, había una profesión y gente que se especializaba en carnetar o transportar. Ahora es posible que también se hayan usado otros recursos. Yo no descartaría incluso el uso de alguna forma de carreta o algo parecido en épocas clave. Cuando la carretera estaba orientada, estaba mucho más cuidada que cuando llegaron los españoles. Entonces se ha sido más fácil transportar algo por ruedas. Primero porque ha quedado evidencia del uso de la rueda, y no de cualquier rueda, sino de ruedas con rayos. Incluso ha quedado modelado en una silla una pequeña carreta, eso lo viste. No sé si tú recuerdas haber visto eso. Una carretera con ruedas, y yo creo que eso refleja un modelo mayor. Y segundo porque puede interpretar también ciertos aspectos de la realidad maya más antiguos como alusivos a carruajes. Pero esto es otro tema que queda por... Toca. El tema que ya conocimos la semana pasada de una vasija que representa la corteza de la selva. Pues una selva estilizada en cuanto a parte superior, es un reptil. Este reptil tiene el tipo de dragón también, sin embargo, no podría asegurar que es directamente el cipacus. El reptil tiene su panza con una cruz abierta. Eso me da la impresión, es decir, porque esta piececita tiene dentro alguna piedrecita o algo que suene, y por eso lo dejan abierta para que resuene mejor. Sí, Frank, por ejemplo, también hay uno de los sitios más impresionantes que hay allá en la península de Yucatán, que se llama Isamal, cuyo nombre originario era Itzapna, que era un sitio dedicado a la veneración de este gran lagarto. Igual también tendrá alguna relación este lagarto con Itzapna. Sí, de hecho, el emblema de ese reptil que es el cosmos es el árbol. Y la selva era entre los mayas, sobre todo, era el árbol por excelencia. Entonces, la selva cósmica es al mismo tiempo el dragón cósmico. A veces se representa como un árbol cuyas raíces son la cabeza del dragón, o como diferentes grados de hibridación entre el reptil y la selva. En este caso están separados, pero es evidente que ese animal sigue el mismo espíritu ascendente del árbol. Estamos en presencia de una imagen que evoca al eje del cosmos. No podría asegurarlo enteramente, pero es muy probable que esa cruz que aparece en la paza del dragón, de hecho, se refiere al polo norte en este caso, porque la cruz era uno de los glifos del cielo y en particular de su eje. Y el eje para los puertos que viven en el norte del Ecuador, por supuesto, se ajusta en el polo norte. Y aquí tenemos un vaso muy diferente. El pintor, el artista que lo hizo, usó varios recursos. Uno de ellos es la aplicación de manchas de pintura en forma de greca escalonada sobre la vasija. Y estas manchas a mí se me hacen que no son únicamente por pintura, sino por alguna aplicación que le puso encima la vasija en el momento de quemar. Es la impresión que me está ahorrando. Y esa aplicación, pues, mejoró una parte. Por otro lado, el presidente de la jeca desgrafió una oración encima con glifos y debajo una escena bien compleja, pero bien compleja, que se refiere a lo que hay ahí, Vicente. Sí, estoy viendo unos motivos, parecen ser unos flujos que salen de... Vicente, claro, es que como tiene color, el tipo tiene un grafito diferente y esto es una cosa llamativa en el arte. Es decir, es la combinación de dos motivos diferentes sobre la misma superficie, dos motivos gráficos. Sí, Vicente, depende para nosotros, porque no estamos adaptados a eso. Me recuerda la idea de la música modulada, que puede tener dos o tres, hasta dos o tres ritmos, un grafito uno sobre el otro, y que para un asiático, por otra persona que no tiene esa música, puede ser un talimatiano. Sin embargo, el tema del desgrafiado son cabezas de dragón, con la nariz muy antinosa hacia arriba, que tienen encima una cruz de la cual sale un penacho, y de sus bocas salen motivos de lotos. ¿Ves? El nenúfar, más bien, que era el loto de acá de Mesoamerica. El nenúfar está simbolizado con la creación también entre los mayas, no solo en Asia. ¿Por qué? El nenúfar es una tata que sale de la agua y florece en el aire. Entonces conecta lo de abajo, es decir, el cieno, el fondo del océano, que es representación del origen de las cosas, de la causa del subconsciente, por supuesto. A través de la agua, ahorita está la flor, el fondo, con el aire que ya representa la manifestación. Y la curva, pues, de una manera bien curva, ¿no? Este, lo cual confirma la idea de que el aire que es un símbolo del ascenso hacia el interior. Y esto es, eh, y esto es la clave de la mitología que tiene Mesoamericana. Poco justo dice, una y otra vez, que la serpiente emplumada trataba de ser una criatura que pudiera decir su nombre. Yo quiero a alguien que decía, serpiente emplumada, yo quiero a alguien que sea capaz de pronunciar mi nombre. La serpiente emplumada quería conocer su nombre a través de su propia criatura. Es decir, se estaba buscando autoconciencia, se estaba buscando interiorización. Sí, también, también interesante, Frank. Por ejemplo, la figura que está, eh, de esta greca, de esta chicalcoliuki en color, este, eh, claro. También, eh, eh, remite a lo que es la nariz de Chac, ¿no? Entonces, de hecho, prácticamente estos motivos que se encuentran en la, en la zona Puc, bueno, en la península de Yucatán, tienen también esa atribución, ¿no? De esa forma, este, curva, de lo que también llama mucho la atención, ¿no? Es el gancho de la greca. No había notado ese detalle. Es el gancho de la greca. Habría que buscar las imágenes de todo y ver si el resto de su anatomía, eh, de alguna manera refleja escalones. Este, es un esgrafiado fuerte que ya llega a ser un... Sí. Este representa, por supuesto, de la mitología, eh, ambos personajes que se ven aquí, tienen, eh, tienen atributos de animales. El que está de izquierda, de plano, de cabeza, de palo. Bueno, el de la izquierda, el de abajo. En su mano. Esto se lo traje para que tenga un nivel de un estilo de los vasos mayas. Luego, ese estilo, sumamente, justo, podemos pensar que en un barco, un tipo de... Se ha declarado que en esa época, en ese estilo, había un vacío. Entonces, a los, eh, los artistas no querían dejar una superficie vacía. Y por eso rellenaba todos los armamentos. Esto me recuerdo también, las volutas de la zona totonaca. Las volutas totonaca son mucho más esquemáticas. Ya, eh, han recibido una tradición normal mucho más larga que las mayas. Este, eh, pero, ah, es un estilo que vale la pena tener en cuenta porque hay muchos vasos de esta forma. Si vas a comentar algo, eh, solo les quiero decir que el personaje central mezcla entre los animales y humanos. Eh, y que su tocado, su casco, es una mandíbula superior de dragón con plumas. Y también estoy viendo, fíjate que no había, no había notado, que en torno al puño del bastón del personaje de la izquierda, hay una, eh, una rueda con un engrane, lo cual puede significar radiación o puede significar engranes. Este es otro de los temas que queda por investigar el engrane en los diseños mesoamericanos. Aquí tenemos un plato. Esto se lo puse como muestra del engraneador de los platos mayas. Es muy sencillo, tiene un círculo con escritura real. Eh, este glifo todavía, algunos de ellos, todavía no, son reconocibles. Eh, reconozco por acá, al mono, por allá a la tierra, etc. Estos son glifos fonéticos casi todos. En el centro hay una representación de un engraneador, este, me parece que va a más allá y que representa a la muerte y el renacimiento. Eh, ¿en cuál es ese motivo, Vicente? Se pueden apreciar en la parte superior del tocado, ¿no? Este postro, inclusive, ahí se alcanza a ver, este, eh, un motivo de espiral también. Y la falda, ¿no?, del personaje, el faldillín, que tiene esas, eh, eh, esos huesos, ¿no?, ahí, este, cruzados, que nos hacen referencia a esta, eh, división, ¿no? Y la X. Eh, es un emblema patrónico, cósmico, eh, era lucido a los cementerios, por ejemplo, a las tibias cruzadas, y los puntos, y también eran en reglas matemáticas. Es, eh, su tocado, es una cabeza de guacamaya. Y el resto del tocado, ahí encima de él, este, remite al mito de la caída de Bucucca Kish. Este, no podría asegurarlo ahora mismo, pero es evidente que el personaje está relacionado con la muerte, por lo tanto, con los ciclos. Uno de sus elementos, por ejemplo, son estos tres colguijos que tiene a la espalda. Este, cuando veas tres elementos colgantes, tres ojos, tres puntos, en un personaje de característica, como única de su, a lo que se llama en la tecnología del dios grama. Aquí tenemos otra escena muy diferente, en un vaso. Este, es una moledora de maíz. Está conversando con alguien. Entonces, es una escena cotidiana, muy diferente de la anterior, que es una escena altamente formal. Aquí vemos un personaje, ricamente ataviado, en una postura rígida, una postura que por sí está diciendo algo. Aquí vemos una postura incidental, una señora bastante gorda, moliendo maíz, y echándole una vasija, echando la masa, y está conversando con alguien. Ese alguien, si no me equivoco, está fumándose un delicado y largo cigarro. Sí. ¿No? Sí, 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 se ve inclusive hasta el humo. Sí, la señora tiene un, un estrape y debajo una blusa de mangas, una blusa amarilla. Este, fíjate que, a, esto, aunque parezca muy actual, y algo muy cotidiano, también es un tema mítico. Se dice que ese humano fue hecho, fue, fue creado con masa de maíz que murió, que murió, una, una diosa llamada Kilastri. Y que nosotros somos el producto de, de ese esfuerzo. Aquí vemos otro paso con puro agrafiado. En una superficie roja, se hizo una incisión con una punta bien dura, y este, que se hizo un resultado de esa marca blanca. Sí. De hecho, este, creo que la técnica fue, se hizo una incisión, cubrieron la superficie con, con cal, cal preparada con la resina, y después la volvieron a abrir para que se abriera el rojo, pero quedara la línea blanca. Y refleja una encenada y en cosmogónica. Aquí vemos en el centro una serpiente rocada sobre un eje. El eje está claramente marcado con una lanza. La serpiente tiene tres, eh, eh, puntos. Estos tres puntos están ubicados. Yo diría que la forma que tienen las tres estrellas es el centro de Orión. Y además es un, eh, este, las, estas estrellas son una marca caluda por lo norte. A mí me parece que no es nada aventurado decir que este vaso refleja la eclíptica tan como se enrolla en torno al polo norte. Este, y refleja también el movimiento de las cosas. Una serpiente que se enrolla en torno a sí misma es, por supuesto, una alusión a la espiral del movimiento del cielo. Y vemos unas deidades, dos deidades, en barcas. ¿Ves las barcas, Vicente? Sí, en la parte inferior se alcanza a distinguir, ¿no? La serpiente es emplumada. En la base. El bravo está lleno de puma a su cabeza también. Es una serpiente emplumada, es oculcán. Enrollándose en la eclíptica, marcando muy bien estas tres estrellas de una constelación, hacia la antigüedad. Yo diría que estamos en presencia de dos constelaciones polares mayas. Sin embargo, se puede hacer mucho más información para poder decodificar. Las constelaciones mayas son los tres estudiados, las de la eclíptica, es decir, las de la marja por donde se mueve el sol, que son trece. Y además, son los tres o cuatro investigadores. El ingeniero Calerón fue el primero que llamó la atención sobre estas constelaciones. Las constelaciones son los tres estudiantes, las de la marja por donde se mueve el sol y se mueve el sol y se mueve el sol y se mueve el sol. Las constelaciones son los tres estudiantes, las de la marja por donde se mueve el sol y 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 se mueve el sol.